En otras cosas, el Congreso de Morelos rechazó el desafuero del fiscal de Uriel Carmona, desafuero que ayer había aprobado la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados Federal. En una votación de 10 minutos, los diputados de Morelos rechazaron homologar la decisión que se tomó en San Lázaro. 11 votos a favor, 6 en contra, en todo respaldo al fiscal Uriel Carmona, y aseguraron que ninguna autoridad puede detenerlo. La Fiscalía General de la República lo señala por no haber tenido los exámenes de control de confianza al momento de asumir el cargo como fiscal.